¿Cree usted que verá, que será usted testigo de la Tercera República en España? No lo sé, pero además diría que quienes más se están haciendo por la República en este momento son los defensores de la monarquía y la monarquía misma. Y esto no lo digo con necesariamente satisfacción, sino como análisis político. Para mí ahora mismo el cambio de la jefatura de Estado para que sea más democrático no es una urgencia. Ni siquiera es ahora relevante. Ahora mismo la urgencia y la relevancia está en la pandemia, en la situación económica, en la situación social. Pero sí que cada semana nos despertamos con noticias nuevas de corrupción que se han hecho en el seno de la monarquía. Y entonces eso exige, por parte no solo de los dirigentes políticos sino de los ciudadanos, una reflexión. La reflexión de ¿y esto cómo ha podido pasar? ¿y cómo se puede evitar? Y este debate lo están neutralizando las derechas. Las derechas cada vez que sacamos este debate, que es un debate civilizado, democrático, normal en cualquier país, que ha sufrido un caso de esta naturaleza, de repente las derechas te consideran como un enemigo de la España que ellos representan, supuestamente como parte de la anti-España que seríamos nosotros, por plantear simplemente esto. Y lo que yo estoy planteando es muy sencillo, yo no estoy valorando la institución desde una manera moralizante. Yo no quiero hablar de si el ciudadano Juan Carlos de Borbón o el ciudadano Felipe de Borbón son buenas o malas personas. Yo estoy hablando de sus funciones y de si Juan Carlos de Borbón efectivamente ha realizado delitos de corrupción como se les acusa y por los motivos por los que se ha ido del país, eso lo tendrá que dictaminar un juez. Pero el problema es ¿cómo ha podido suceder esto? Y esto es porque no hay controles, porque la monarquía no ha tenido controles, porque la monarquía está diseñada de manera que es inviolable, es hereditaria, es vitalicia y no tiene controles parlamentarios, no tiene controles de ningún tipo y eso son que las instituciones no han funcionado. Y por lo tanto, que se nos pida ahora que iremos para otro lado, pues creo que es un flaco favor. La izquierda tiene que poner más el foco en cuestiones como la ejemplaridad de la institución que en la forma de gobierno. Yo creo que se trata no de temas morales, sino de instituciones. Es decir, hay gente que dice, no, pero Juan Carlos ha hecho eso, pero Felipe es bueno. Yo es que no voy a entrar en eso. El problema no es si son buenas o malas personas hoy. Juan Carlos en algún momento, pues seguramente pasó de no ser corrupto a ser corrupto en algún momento. Es decir, ese no es el problema. El problema es, las instituciones tienen que estar diseñadas para tener contrapesos, para tener controles, para rendir cuentas. El problema es que si yo lo hago mal, como ministro, yo rindo cuentas. Y a mí la próxima vez no me votan, no me eligen ministro, etc. El problema de la institución monárquica es que si lo hacen mal, no hay rendición de cuentas. Al final lo que usted pide es reforzar la monarquía parlamentaria que tenemos en España, haciéndola más democrática. Al final le va a usar a usted de perpetuar la monarquía al hacerla más ejemplar. No, lo que yo estoy haciendo es lo que en cualquier caso sería simultáneo a lo que debería hacer una derecha democrática e inteligente que planteara tenemos un problema, busquémosles una solución. Esa resolución puede pasar por la reforma institucional de la monarquía, pero lo que yo digo es, en algún momento, cuando este debate lo tengamos encima de la mesa por parte de toda la población, al menos por parte también de la derecha, yo defenderé la república, porque creo que es la institución en la que todos rinden cuentas y en la que no hay nadie por encima de nadie, por haber nacido en una familia o en otra. Eso sí, lo que estoy planteando es que tenemos un boquete claro de una institución que ha permitido todo esto porque no rinde cuentas y la derecha le está haciendo un flaco favor al negarle a los españoles que eso ha sucedido, porque creo que los españoles se están dando cuenta de que efectivamente ha sucedido no es una cuestión de su imaginación. Bueno, como sabéis, nosotros y el Partido Socialista tenemos diferencias de enfoque y de abordaje sobre esta problemática y se la hemos hecho saber y no afecta en absoluto a la existencia del gobierno de coalición que se construye sobre otros elementos en común. Nosotros lo normalizamos y nosotros, naturalmente, no vamos a dejar de ser republicanos, primero, de principios y, segundo, de plantear debates como el que acabo de describir por el hecho de que el Partido Socialista, pues naturalmente, tenga otra posición legítima, pero es otra posición y, efectivamente, esto es ahora sí porque los ciudadanos votaron de esta manera. Si los ciudadanos votaran mucho más a Unidas Podemos que al Partido Socialista, pues entonces a lo mejor todo esto cambia. Gracias. 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 Gracias.